Los fuertes descensos del pasado viernes han arrasado todos los soportes del corto plazo que ofrecía el Eurostox 50 en su serie diaria de precios. El cierre por debajo de los 2.859 puntos nos hace pensar en una continuación inmediata de las caídas hasta las inmediaciones de los 2.813 puntos, precios en donde se encuentran los mínimos del gap alcista que realizara el pasado 19 de diciembre. Aunque violenta, la corrección era esperada y hasta incluso sana. No obstante, es importante que la cotización del índice respete el nivel de los 2.745 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. A corto plazo estaremos muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos confirma el final de los descensos del corto plazo y la continuación de las subidas. Gracias. 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 Gracias.